Noticias de todo y vídeos random. Se confirma. La actriz Jenny Ortega volverá para la película de Scream 7. Hace unos meses se había anunciado de que la actriz Jenny Ortega no formaría parte de la séptima entrega de Scream debido a que su agenda estaba bastante apretada, pues tiene el proyecto en puerta de la segunda temporada de Wednesday, una serie producida por Netflix. Además también estaría ya filmando una vez que termine la huelga de los actores, la secuela de Beetlejuice. Por esa razón se creía que la actriz iba a dejar a un lado la franquicia de Scream para enfocarse en otros proyectos, pero todo parece indicar que la actriz le tiene un gran cariño a la franquicia, pues se dice que está comprometida con que quiere terminar bien la saga de Scream. Recordemos que ella interpreta a Tara, quien es la hermana menor de Samantha Carpenter, quien es la protagonista de las dos últimas cintas, dejando a un lado a Sidney Prescott. Se dice que la séptima entrega vendría siendo la penúltima película, o tal vez sea la última para así concluir con el legado que dejó Wes Craven. Todo puede cambiar, dependiendo la recepción que tenga en taquilla la séptima película, que todo parece indicar que el guión ya ha comenzado, pues la huelga de los directores ha terminado y los escritores han retomado sus trabajos que tenían pendientes, entre ellos el proyecto de Scream 7. Qué bueno que Jenny Ortega ha tomado la decisión de volver a verla, creo que es un buen elemento para la franquicia. Lo ha hecho bastante bien, además de Melissa Barrera, quien es la que interpreta a Samantha Carpenter. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Jenny Ortega va a tener mucha más importancia para la próxima película de la franquicia y por eso quiere participar? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima.